Y bueno amigos, bienvenidos nuevamente a un video, buen inicio de semana para todos ustedes Y pues como lo vieron en el titulo tenemos bastantes actualizaciones importantes Entonces, pues bueno, vamos a empezar de una vez Bueno, como pueden ver aquí, está, empezamos con el Poco F3 Que de hecho a mi me llegó el segundo día que lo anunciaron Pero muchos me comentaron que ya se había liberado Bueno, no sé, yo no soy mi pilot, entonces supongo que se liberó desde hace días Pero apenas está, pues va llegando poco a poco, ¿no? Entonces, en fin, el Poco F3 pueden ver global estable que es la 13.0.5 Que de hecho ya la tengo Y comentenme también para los que tengan este modelo Si quieren que les haga un video de los cambios de esta versión La 13.0.5 en el F3 Pues con gusto yo les hablaré en un video de esto, ¿no? Y pues este, pues ahí está, ya la pueden aplicar Está en OTA y, bueno, pueden aplicarlo manualmente Que si no sabes cómo aplicar una actualización manual Te dejo mirar el video por ahí Pícale y ahí te voy a mostrar cómo actualizar manualmente En fin, pues tenemos al C40 global estable 13.0.12, es un equipo nuevo creo Aquí es bastante importante, tenemos al Mi 10 Pro Pueden ver global estable Igual otro nuevo parche 13.0.4 global Vayan que son global, global Pues sí, después llegó el Redmi Note 9 Pro Por fin, 9 Pro global estable Igualmente 13.0.1 Me han comentado que algunos ya les está llegando Pero creo que aún siguen Mi Pilo Pero pues también ahí se las muestro Para que vean que el Redmi Note 9 Pro ya llegó Mi Mi 13 por fin Entonces si no, solo quedaría el Redmi 9 Porque acá hay otra sorpresa Después de nada más al Redmi Note 10 S Pueden ver Recibe la versión 13.0.3 En este caso es de Europa Ahí lo pueden ver De Europa Para el 10 S Y ya se puede aplicar también Y ya por último Pueden ver Bueno, aquí tenemos Las penúltimas El Redmi 9T Ya recibe igualmente la versión global estable La primera versión de Mi Mi 13 Está en Mi Pilo De momento El Redmi 9T global estable 13.0.1 Creo que ya lo repetí En fin Ahí está, ya llegó Ya solo queda el Redmi 9 Que esperemos si llegue también este mes de septiembre Para que reciba Mi Mi 13 global Pero pueden ver que el Redmi 9T Ya le acaba de llegar Pero eso sí Mi Pilo Hay que esperar un poco Y ahora sí Ya por último El Mi 10T Y el 10T Pro Recibe un nuevo parche global estable La 13.0.6 Igual ya se puede aplicar Entonces bueno Las que se puedan aplicar Las voy a mandar al grupo de Telegram Y las que no Pues este A ver si enfoca Pues Déjenme esos comentarios Y se las paso Igual si quieren intentar aplicarlo ¿No? Pues nada Son todas estas versiones Son bastantes Bastantes teléfonos populares Ahí lo pueden ver Y pues nada Dejen su like Comentenme Si ya les llegó O Que dispositivo esperan O La mayoría Ya tiene miedo y 13 Ya faltan muy pocos Ahora sí Si nada más que decirte En su like Nos vemos más tarde Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!